Hola, empezamos este vlog desde San Diego. Llegamos hace un rato y ahorita vamos a cruzar a Tijuana porque venimos a ver al Atlas. Vamos a ir a ver el partido del Atlas contra los Cholos de Tijuana. Puro rojinegro, ¿verdad? Pero si me van a acompañar y ¡zas! Y nomás, ahí es donde vamos, ahí mero. Ok, un quick room tour. Aquí está el baño. Tenemos vista a la ciudad. Chéquense. Wow. Acá está la cama de este lado. Ah, tenemos otra ventana más vista. Ok, son unas torres. Se llama Tijuana Grand Hotel, algo así. Este es el hotel. Están los dos, pero siento que huele mucho a cloro. Me está dando mucho olor a cloro, o sea, significa que sí lo limpiaron, está limpio. Vamos a cargar los celulares, la cámara, descansar un rato y a los tacos porque es a lo que venimos aparte del partido. O sea, unos buenos tacos y agárrense porque se va a poner bueno esto, amigos. ¡Qué rollo! Nos vinimos a las famosísimas Las Amaderas y como pueden ver, las tres salsas es el local que está más lleno. Así que, pues, solo significa una cosa. ¿Qué son los mejores? Acompáñenme a probarlos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, con un cafecito, un chocolate, a ver. Wow. Dios mío. Hubiera agarrado como 10, pero ya había fila. Ya llegó el Uber. Ok, ahora sí a lo que venimos. Al partido del Atlas contra los Xolos de Tijuana, aquí en el Estadio Caliente. Llegamos temprano porque no sabemos cómo se va a poner. Nos tomamos una siesta porque, pues, queremos aguantar, ¿no? Vamos a ver qué tal. No hay tanta vendimia como en el Estadio Jalisco afuera. Pero, pues, sé que venden comida adentro. Y, pues, amigos, ya saben que a eso vine yo. A la comida. A comer. Nos íbamos a quedar en el Hotel Marriott. Pero porque queríamos ahorrar algo de dinero, nos quedamos en otro hotel. Ahorita que veníamos al Estadio, vimos que el Atlas se quedó en el Marriott. Así que... Andar de pinches codos. No, por la vista escogí el otro. Tenía ese sentimiento que se iban a quedar ahí. ¡Rio del Atlas! ¡Cabrones! Despacito porque nos mueran. Hoy somos visita. Nos dijo el del hotel. Este... Eh, tengan cuidado porque se pone feo. Y le dije, no, hombre, pues... Se pelearon la otra vez que se traen coraje. No, es buena señal. Así que si se pelean, lo van a ver ustedes. Es un deporte. Saludos a todos los que le van al Atlas y los que le van a los Cholos. Arriba, este sábado. ¡Espra! Tenemos tapitos de estilo Tijuana, en el Estadio Caliente. Se llaman de carne, para que vean. Le echan frijolitos, para que se llene uno más. ¿Y la dieta? ¡Ah, no mañana, el martes! ¡Enfócale, enfócale! Le dimos mi TikTok. Le está poniendo en la bocina mis videos. Me preguntó que si le iba a subir a algún lugar comiéndome los tacos. Y le di mi TikTok. Y ahí empezó a poner mis videos en la bocina. Y dije, oye, eso soy yo. Ustedes están viendo el vlog completo del viaje. Pero pues, obvio, salen los videitos separados. Andamos buscando a ver qué otra vendimia hay. Pero pues, no hay tantas. O no están lisos todavía. ¿Es temprano? Sí, pero pues allá en el Jalisco están. Entonces, sí, es que ya la gente anda piscina. Aquí anda el sentido guía afuera, pues. Pero pues, sí, el estadio está muy padre. Está muy grande. Muy limpio. ¡Damas y caballeros! Demos la bienvenida a los equipos de fútbol, club Xole Suitles de Caliente y club Atlas de Guadalajara. Nos venimos muy tristes. 2-0. ¿A quién sabe? ¿Tres? Nos salimos un poquito antes. ¡Qué vergüenza! Para evitar. Íbamos caminando al hotel. Llegamos, me siento súper inflamada. Iba a agarrar unos chucharrones como con salsa guacamole, pero ya no puedo, ya sería un pecado. Y pues no. Ahí para que te comenten, te faltaron los chicharrones, Méndez. Esto fue todo, nuestra aventura. Seguimos siendo rojinegros del Atlas, no de los Xolos. ¡Ay, sí! El único estadio rojinegro. El más rojinegro. Ah, el más rojinegro del mundo mundial. Del mundo, dijo. Le dije, no. Hola, buen día. Ya nos vamos. Venimos al partido del Atlas y perdieron, así que ya nos vamos. Perdieron. Perdieron. ¿Cómo que perdimos? ¿A poco tú juegas? Tú no estás en el equipo. Sí, soy el jugador número 12. ¡Shut the hell up! Ya nos vamos. Un trip súper rápido. Veníamos al partido más que nada, entonces, este... Se nos atravesaron algunos lugares. Ahorita vamos a ir a desayunar tacos de birria, de tacos fitos, que son uno de mis favoritos aquí en Tijuana. Y está en nuestro camino al cruzar la frontera, así que vamos a desayunar. No vamos a cruzar... Oh, no, es que vamos a cruzar por el otro lado, ¿verdad? Si no, hay unos tacos al vapor. Tacos al vapor la línea, pero pues se pone un carrito un señor y no creo que vamos a cruzar por ahí. No vamos a cruzar por ahí, ¿verdad? Nos queda muy lejos. No, nos queda muy lejos. No, pero es que también ni sabemos si va a estar. Es un señor que se pone en su carrito, entonces no es fijo. Entonces, pues vamos a ir a lo que ya sabemos. Desayunamos, así tenemos tiempo para cruzar. Cruzamos y es como una media hora el aeropuerto de San Diego. Y pues sí, nuestro vuelo sale como a las 3 de la tarde, creo. Pero pues si llegamos temprano, vamos a ver si podemos subirnos a un vuelo más temprano. ¿Pueden creer que solo nos trajimos unas mochilas? Sí. O sea, nada más. Unas mochilas, ni trajimos maleta ni nada. Así que... Sí. Adiós. Adiós. Me equivoqué en los boletos. Me equivoqué en el hotel. ¿Qué? ¿Perdíos los Niners? Me equivoqué en el hotel. Los asientos. Los asientos, me equivoqué. No, era una primera línea. Nos vamos. Miren, la ofrenda que tiene el hotel está súper nice. Donde me atraviesas. Como lo vio en Netflix. Como lo vio en Netflix. Y a todo color. Creo que son unos de los tacos de birre favoritos aquí en Tijuana. La tortilla está doradita. Miren. Ay, qué rico. La fila para cruzar está como a dos horas de espera. Pero andan unos señores que dicen que nos cruzan en un camión. Entonces venimos a la farmacia a sacar cash. Para ver si nos cruzan más rápido. ¿Por qué? ¿Sacaré para tener? Sí. No, es mucho. Mil. ¿Cuánto dijo que nos va a cobrar? Diez dólares por persona. Diez dólares por persona para cruzarnos. Es un camión. No sé cómo funciona. La verdad. Es que les platicamos. Es que la verdad nosotros cruzamos usualmente por Otay. Pero nuestro Uber dijo que lo quieren cerrar el cruce peatonal por Otay. Y pues ahorita donde estamos, estamos más cerca a San Isidro. Y de San Isidro a Otay está como a 40 minutos. Entonces, pues ya estamos aquí, ¿no? No, estoy unido, voy con una parada. El MTS. Y aquí en carro son hasta cuatro horas. Con el títor ahorita van a pasar a la ventana. Ok. Y el aire. Aquí va la fila. ¿Dónde? Aquí. Literal nos tomó diez minutos. Tomé en el Estadio Caliente de Tijuana en un partido de rojinegros, chuelos de Tijuana y Atlas de Guadalajara. Llegamos varias horas antes del partido para aprovechar de la comida y nos arrancamos con unos tacos de asada de la famosa marca Su Carne. Esos taquitos vienen bien reportados y hasta con frijoles para llenar. Claro que no faltara el clásico guacamole. De ahí nos pasamos por un postre con los churros atrevidos. Los estaban haciendo el momento y no me pude aguantar. Vienen rellenos de cajeta, nutella y vainilla y sí que estaban deliciosos. Justo al lado me encontré con una cocina al estilo Jalisco llamada Michante. Tenían gran variedad, pero para llevar balance me pedí una ensalada light con base de platas de pollo. La salsita roja y el guacamole le dieron un buen toque y sí que las disfruté. Ya casi iba a empezar el partido y tenía que tener una botana lista, así que paramos al de la carne seca. Esta asesina bañada en salsa llevaba churritos de maíz abajo y estaba bien cara. El dance team de los chuelos salió a ambientar el estudio con la rola de la monja. Luego pasó el de las papas crujientes y creo que esta fue mi botana favorita. Yo pedí las papas naturales bañadas en salsa y el muchacho sí que se lució con la preparación. Estas tienen un refill gratis, así que asegúrense de comprar de estas. El Atlas ya iba perdiendo 2-0, así que para la tristeza una tecate light doble. Realmente que jugó muy mal, entonces nos salimos por unos dogos. Compré el chile dog, que es una salchicha envuelta de un chile y tocino y sus variedad de toppings. Estaba nobre, pero perfecto para compartir. ¿Qué estadio en México les gustaría que visitara?